Por negra, por pobre, por puta y mujer Por ser amenaza para esta siocracia Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz Llego a loca, torta, sucia, desbocada Que tiembre la tierra de pibas con ganas Y acabar bien pronto con estas violencias Vamos a cortar con tanta indiferencia Lenguas sin sus rectas, cuerpos cantigados Vivas y furiosas contra el patriarcado Lenguas sin sus rectas, cuerpos cantigados Vivas y furiosas contra el patriarcado Toda la piba con las palmas arriba Cucucu, cumbia, marica Ay, qué rica A tantos y fallos, rey de la pantalla Decimos que estamos en plena batalla Sabemos que es menos con capa y espada Que armando trincheras con esta manada Un asco clasista inunda las revistas Los diarios del odio, opinión del montón Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda Ni a palos, bancamos toda esa basura Cha, cha, cha Lenguas sin sus rectas, cuerpos cantigados Vivas y furiosas contra el patriarcado Lenguas sin sus rectas, cuerpos cantigados 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 Lenguas sin furiosas contra el patriarcado 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 ¡Gracias!